Te doy la bienvenida a este mensaje que estamos a punto de ver es el primer mensaje que tenemos aquí después de una serie que se llamó el diseño de Dios para el hogar en los zapatos correctos donde estuvimos comentando cuál es el diseño de Dios para el papá para la mamá para el hijo cómo debe funcionar todo dentro del hogar incluso hasta hablamos de cuál es el rol de los abuelos en el hogar y sé que hoy probablemente el pastor Gabriel vaya a referenciar muchas de las cosas que estuvimos viendo en esa serie así que si te queda alguna duda alguna inquietud si se despierta tu curiosidad yo te invito a que no te pierdas la oportunidad de entrar a nuestro canal de YouTube y revisar la serie también lo puedes hacer a través de Spotify puedes escucharla como podcast tal vez en otro espacio pero ahora en este momento te pido que nos concentremos juntos que quites toda distracción y te dispongas a escuchar lo que Dios tiene para decirte a través de este mensaje quisiera que pienses esto no sé cuánto llevas caminando con Jesús pero gracias a Dios hay muchas personas que están llegando nuevas a la congregación que están teniendo una experiencia con Jesús por primera vez algunos de estas personas no conocían a Jesús otras tenían una idea de Jesús otros tenían religión asociada a Jesús pero conocer a Jesús es otro asunto y quiero que piensen ustedes tienen esto un poco más fresco pero también los que llevamos muchos años tal vez podemos pensar en esto cómo nos imaginábamos a los cristianos antes de venir a una iglesia a estar con Jesús cómo nos imaginábamos yo tenía una percepción muy negativa y uno pensaría que con el paso de los años esa percepción ha cambiado porque entiendan que yo vine a conocer a Jesús a finales de la década de los 80 del siglo pasado entonces era aún más había como una percepción muchísimo más negativa y arraigada con respecto a los cristianos, a los evangélicos como nos conocen y yo lo que quisiera de alguna forma es que trates de recordar qué pensabas de los cristianos qué te imaginabas que ibas a ver cuando llegaras a un lugar como este tal vez si hoy vienes por primera vez venías con expectativa alguien te invitó y dices uy yo que me voy a encontrar por allá y entiendo que para muchos puede ser un poco extraño lo que vemos acá de cantar, de levantar las manos, de cerrar los ojos pero vas a ir entendiendo algunas cosas al respecto yo tenía una idea negativa y he escuchado a muchos que tienen esta idea de que los cristianos somos raros somos extraños, somos personas locas y Jorge me mira y me dice pues no yo creo que hay una percepción muy equivocada y desgraciadamente algunos tienen esta idea de que vienen a la iglesia y van a encontrarse con con gente que a todos le dicen no que tiene una cantidad de reglas y que no viven, no disfrutan de la vida pero yo quiero que entiendan que no es eso lo que Dios quiere para nosotros como creyentes como debería verse un creyente un seguidor de Jesús como feliz alegre en victoria animado bondadoso bondadosa piensen en eso como debería verse un creyente y hoy quiero comenzar unos mensajes que tienen que ver con esto como nosotros podemos llegar a desarrollar esa visión que ustedes algunos mencionan de lo que debe ser un creyente y y para eso me gusta ir siempre a la biblia quiero que entiendas que la biblia es mi fuente de enseñanza más allá de lo que yo puedo pensar trato de que la biblia sea la fuente de enseñanza en la iglesia y debería ser así siempre cuando yo voy al antiguo testamento hay historias que son tremendas y son historias que inspiran a las personas y por lo menos a mí me inspiraban cuando yo era pequeño yo veía grandes héroes de la biblia esa era una serie que había eso hace muchos años y los domingos nos levantábamos no éramos cristianos no íbamos a la iglesia pero comíamos tamal y veíamos grandes héroes de la biblia siempre tuve una afinidad hacia las cosas de Dios desde muy pequeño y me gustaban mucho las historias bíblicas y había personajes como este que voy a al que me voy a referir el día de hoy que me apasionaba mucho aunque pues uno no lograba como profundizar y entender tanto como lo hacemos hoy y este personaje se llamaba Moisés Moisés fue un hombre que fue rescatado de las aguas él era hijo de hebreos, de israelitas en realidad en esa época no existía un pueblo llamado Israel existía una tribu que había crecido y había llegado a Israel y allí se había plantado y se conocían como los hebreos y estos hebreos eran esclavos ya en el tiempo de Moisés habían estado 400 años allí en esa tierra y habían crecido tanto y habían sido esclavizados y Moisés es rescatado de las aguas porque su madre le pide a su hija que lleve a Moisés a algún lugar donde lo salven de la muerte porque estaban sacrificando a los hijos pequeños de los hebreos porque no querían que crecieran más entonces este chico es rescatado por la hija del faraón y crece en la corte de faraón y tiene la oportunidad de vivir cosas increíbles allí pero de pronto él empieza a ver el dolor y la injusticia que hay en medio de su pueblo en el pueblo esos hebreos esos con los que compartía sangre con los que compartía una historia cerca de Dios y él por una es una larga historia que no voy a contar hoy en detalle termina en un desierto termina después en una tierra lejana y allí él empieza a a pastorear y parece que ya no hay mucho más en la vida de Moisés pero Dios se le aparece y cuando Dios se le aparece le dice tengo un llamado para ti quiero que vuelvas a la tierra de los esclavos porque he escuchado el clamor de mis hijos he escuchado el clamor de mi pueblo y quiero que vayas y los liberes del poder de faraón y Moisés dice no esto es muy difícil ¿cómo lo voy a hacer? yo soy tartamudo no dijo eso pero dijo tengo problemas no sé hablar y tenía mucho miedo de ir allá a donde faraón y Dios le dice ve porque yo estaré contigo y entonces Moisés va y ustedes han escuchado sobre las plagas que vinieron sobre Egipto y Dios hizo cosas tremendas a través de él y de su hermano Aarón y saca a este pueblo de Israel y los lleva al desierto y aquí estamos en Éxodo 34 están en el desierto allí al lado de un monte que se conoce como el monte Sinaí y en ese monte Dios empieza a mostrar su presencia y dice la Biblia que era tan impresionante que había ruidos había relámpagos había cosas que aterrorizaban a la gente que estaba allá alrededor pero imagínense a todo este pueblo alrededor de la montaña y Dios queriendo hablarle al pueblo Dios queriendo revelarse al pueblo no sólo a Moisés Dios queriendo que el pueblo lo conozca y el pueblo está allí y Dios le da sus mandamientos y el pueblo desecha de alguna forma a Dios y Moisés tiene que estar con Dios en intimidad porque el pueblo no quiere escuchar a Dios lo impresionante es que en Éxodo 20 antes de este texto que vamos a leer el pueblo le dice a Moisés nosotros no queremos escuchar a Dios que Él nos hable a través tuyo queremos que Él te hable a ti y tú nos hablas a nosotros y nosotros estamos bien todo bien bueno en ese contexto es que estamos y resulta que hay un versículo en el capítulo 34 que es el 29 que dice que cuando Moisés Moisés iba y hablaba con Dios y dice que cuando descendió del monte Sinaí traía en sus manos las dos tablas del pacto vamos a hablar de eso hoy las dos tablas de la ley y los diez mandamientos pero no sabía y aquí es donde quiero empezar no sabía que por haberle hablado el Señor de su rostro que salía un haz de él ¿ustedes pueden imaginarse esto? ¿cómo será estar en la presencia de Dios? ¿cómo sería estar en ese monte? en la presencia de Dios ahora ustedes van a leer ahí después en casa espero despertar su deseo de leer la Biblia de estudiar la Biblia dice que Moisés ni siquiera se daba cuenta o sea Moisés fue a la presencia de Dios bajaba y él iba como cualquier hijo de vecino vengo a hablar con Dios tan normal venía a hablar con Dios y su rostro brillaba su rostro resplandecía ahora imagínense a la gente que lo veía que percibía yo soy un convencido que la gente cuando ve a un creyente a un seguidor de Jesús tiene que tener una experiencia como esa tiene que tener una experiencia en donde hay algo que ve en la persona que es diferente es distinto es poderoso de lo contrario lo que tenemos son historias que rayan para muchos en lo fantástico pero que no tienen mucho que ver con la realidad pero yo creo estoy convencido de que es posible que la gente vea en el pueblo de Dios algo diferente y esto es lo que Dios me ha venido inquietando el miércoles en el tiempo de oración acá Dios me dio una palabra pero creo que esa palabra no se puede quedar para los pocos que vinieron al tiempo de oración creo que tiene que venir hoy y está orando a Dios como hacemos para que la gente entienda esto y voy a empezar con esto quiero empezar acá un llamado de Dios es un llamado que es poderoso que es increíble que es sobrenatural un contacto con Dios no es algo normal quiero que entendamos que cuando uno se encuentra con Dios hay algo sobrenatural en esto estamos hablando del creador de los cielos y la tierra y nuestra vida tiene que cambiar tiene que verse diferente nuestra vida debe resplandecer nuestra vida tiene que ser todo un faro tiene que brillar para la gente que está alrededor que es lo que quería hacer Dios a través de Moisés que el pueblo lo conociera a él el pueblo no quería a Dios el pueblo solo tenía un referente y era quien Moisés quiero decirte si eres creyente si eres seguidor de Jesús que tal vez la Biblia la primera Biblia que la gente va a leer eres tú tal vez el único contacto que alguien va a tener con una predicación serás tú y para nosotros hoy así como para Moisés hay un llamado y es un llamado a traer esperanza a traer brillo a traer libertad a nuestra nación a traer libertad para Colombia a traer libertad para Chía nosotros tenemos un llamado nosotros no nos reunimos los domingos solo porque hay que reunirse y entonces estamos acá pasando el tiempo en algo que se supone que uno debe hacer religiosamente nosotros estamos aquí también equipándonos estamos preparándonos estamos aprendiendo de Dios estamos de alguna forma entrando en esa tónica de conocerlo a él para que él venga y brille a través de nosotros y así la gente quiera acercarse a Dios pero ¿cómo llegamos a eso? porque si somos honestos muchas veces la gente mira a los creyentes y no ve esto no ve brillo no ve esperanza no ve alegría no ve poder no ve eso es más muchas veces atravesamos circunstancias difíciles y la gente ve lo mismo en las circunstancias difíciles en nosotros que ven gente que no tiene a Dios alguien me decía alguna vez ¿yo qué autoridad tengo si estoy pasando por una circunstancia difícil para hablar de Jesús? le digo tienes toda la autoridad porque Jesús nunca prometió que no atravesaría circunstancias difíciles dijo que cuando atraviese las circunstancias difíciles él estará contigo y hará toda la diferencia toda la diferencia queridos nosotros no somos los que producimos la luz el que produce la luz es el Señor nosotros nosotros lo único que debemos hacer es dejar que la luz brille en nosotros cada día tener un contacto con Dios y quiero recorrer unos versículos de ese capítulo 34 de Exo para tratar de conectar lo que Dios quiere llamarnos en este tiempo como iglesia y le hablo al punto de encuentro porque creo que es lo que Dios quiere y quiero ser muy claro en eso para nosotros ¿cómo llegó Moisés a brillar? ¿por qué Moisés podía ir a la presencia de Dios y bajar con esa luz resplandeciente en su rostro? si empiezas en el versículo uno de ese capítulo se nos dice que el Señor le dijo a Moisés labra dos tablas de piedras semejantes a las primeras que rompiste voy a escribir en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y preséntate allí ante mí nadie debe acompañarte ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte ni siquiera las ovejas y las vacas deben pasar frente al monte porque él está diciendo trae otras dos tablas de piedras semejantes a las primeras que rompiste porque Dios ya había llamado a Moisés Moisés había estado en la presencia de Dios le había escrito los que conocemos como los diez mandamientos en unas piedras y cuando Moisés bajó todos estos personajes del pueblo de Israel estaban adorando un becerro de oro y cuando Moisés vio eso adivinen que pasó se envejucó se enojó para los que no son colombianos se molestó le dio una piedra porque Dios los saca de Egipto Dios los libera milagrosamente Dios se revela a ellos Dios hace cosas increíbles y él se va a recibir la revelación de Dios para que ellos lo conozcan y cuando baja estos tipos que están haciendo bailando alrededor de un becerro de oro entonces él rompe las tablas y después tiene que volver otra vez a que se le dé otra vez el mandamiento de Dios ahora está bien que sea puesto de más género yo creo que sí porque es que da mucha rabia que Dios se revele y a la gente no le importe pero Dios es bueno ahora que quiero que entiendas allí le dice yo voy a escribir en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras Dios se iba a revelar iba a contarles a ellos lo que él quiere lo que él piensa Dios no quiere que tú y yo vayamos por la vida imaginándonos cosas imaginando cómo es él imaginando lo que a él le gusta imaginando lo que le parece imaginando nuestro propósito inventándonos cosas que tal vez no nos lleven a donde deberíamos llegar él quiere ser claro quiero que entiendas que Dios habla Dios habla y esto suena como chino avanzado aún hoy en nuestras iglesias la gente dice ¿cómo así que Dios habla? no puede ser ¿Dios habla? sí Dios habla y Dios quiere revelarse y ahí está diciendo que quiere traer su palabra y quería escribir su palabra para que la gente conociera lo que él quería pero fíjate que le dice ve y preséntate allí como solo solo que no haya nada que no haya nadie que no estén ni siquiera ovejas ni vacas nada que distraiga nada que esté ahí alrededor entonces quiero darte esta primera idea este pensamiento hoy quieres que tu vida brille quieres realmente brillar con Dios necesitas entonces intimidad con Dios eso es lo que está diciendo Dios allí está diciendo yo quiero intimidad contigo Moisés no quiero a nadie más somos tú y yo quiero explicarte que el Dios de la Biblia es un Dios de intimidad no es un Dios de masas aunque él trabaja con pueblos y naciones aunque él rescata naciones pero él trabaja con personas en intimidad Dios quiere una relación íntima y personal contigo no quiere intermediarios porque lo llamativo de esto es que Dios le está diciendo ven y conéctate conmigo y eso me lleva a pensar en lo que Jesús enseñó te acuerdas que en el Nuevo Testamento Jesús dijo ustedes cuando oren no sean como los hipócritas que aman el orar en público más bien cuando ustedes oren vayan al lugar secreto allá en su hogar allá en su lugar secreto y cierren la puerta y su Padre que está en lo secreto les recompensará en público su Padre que los escucha en lo secreto los recompensará en público la Biblia está tan conectada Dios desde siempre ha sido es el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento Él quiere intimidad por supuesto Jesús no está diciendo que no oremos en comunidad Jesús no está diciendo que no nos reunamos y tengamos estas 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 formas de adoración lo que Jesús está diciendo es que lo principal para que este tiempo de adoración sea poderoso es que cada uno de nosotros adore a Dios en la intimidad y conozca a Dios en la intimidad nada pasa en lo público si no sucede en lo íntimo no hay manera de que una iglesia transforme una nación si no hay intimidad primero de sus miembros con Dios porque Dios no quiere siervos solamente Dios quiere intimidad gente que lo conozca esa es la razón por la cual Jesús dijo ya no los llamaré más siervos sino amigos Dios quiere que nosotros lo conozcamos porque quiero que entiendas algo nunca podremos llevar a alguien a un lugar que no conocemos a menos que tengas Waze pero si te quito Waze si te quito todo instrumento de GPS y te digo que vayas a un lugar que nunca has estado ¿cómo llegas? no sabes llegar tienes que estar tanteando tienes que preguntarle a otros si te vas a demorar más y lo que pasa si se han dado cuenta que uno llega a ciertos lugares y dice oiga ¿dónde queda tal cosa? y no falta el señor que con esa seguridad le dice a uno no, mire usted coge aquí derecho voltea allí y 10 metros después hacia la izquierda y le abren las instrucciones y uno hace lo que él dice y no llega y así vive mucha gente con Dios ¿se han dado cuenta? no sabe cómo llegar le dijeron que fuera a la iglesia entonces va a la iglesia le dijeron que tenía que hacer esto o aquello y lo hace pero no entiende a Dios o sea le dijeron le dieron un montón de instrucciones pero no sabe recorrer el camino porque nunca lo ha recorrido no ha ido con aquel que puede venir y decirle yo sé por dónde es venga y yo lo llevo y quiero que entiendan que la realidad de la iglesia hoy y lo hablo de verdad desde el corazón y desde la certeza de lo que Dios me está mostrando esa es la realidad de la iglesia hoy en Colombia Dios quiere que tengas intimidad con él Dios quiere que lo busques Dios quiere que hables con él Dios quiere que vayas a su presencia Dios quiere llamarte hoy como llamó a Moisés para que tú estés en una relación con él y es que la intimidad comienza en el lugar secreto y la intimidad tiene que ver con oración sin duda eso es hablar con Dios eso es lo que hacía Moisés leerás en la Biblia también y hablaba Dios con Moisés cara a cara como habla uno con un amigo que belleza ese es el propósito de Dios revelado en Jesús quiere hablarte cara a cara como habla con un amigo pero la gente dice ay es que orar es difícil ay es que no es que eso de orar es complicado es que no tengo tiempo para orar es que no sé cómo orar tú crees que Moisés sabía mucho de orar como nosotros nos imaginamos hoy Moisés solo tenía una relación con Dios a ver tú sabes hablar entonces sabes orar si sabes hablar sabes orar lo que pasa es que yo entiendo que a veces escuchas a ciertas personas que hablan o que oran de una manera muy especializada eso sucede porque llevamos años en la vida cristiana y ya hemos desarrollado un poco más esto pero realmente lo que Dios quiere es la sencillez de tu corazón es que tú puedas caminar con él el sentido el deseo de Dios es que tú no veas la oración solo como una disciplina porque ahí es otra cosa que yo trato de explicarle a las personas que recién llegan a los pies de Jesús sé que en las iglesias hablamos de las disciplinas espirituales ¿cuáles son las disciplinas espirituales? la oración el ayuno ¿qué más? leer la biblia ¿qué más? entonces ¿qué pasa? que la gente ve las disciplinas como eso disciplinas entonces si yo veo la oración solo como una disciplina se vuelve muy difícil pero si yo veo la oración como un deleite como algo que me pasa cuando estoy con Dios porque es disfrutable estoy con Dios quiero verme con él imagínense que Dios le dice a Moisés venga que quiero hablar con usted ¿quién le estaba diciendo eso a Moisés? pero ¿cuál Dios? el Dios que se había revelado ese Dios grande poderoso maravilloso tremendo ¿quién no quiere hablar con ese Dios? yo pregunto ¿hay alguien aquí que quiere hablar con ese Dios? ¿en serio? entonces voy a bajar y voy a preguntar uno por uno ¿cómo son sus tiempos de oración todos los días? todos los días porque lo que me encuentro es que a veces esos tiempos de oración no existen y estamos muy ocupados existen congregacionalmente a veces pero si Dios es mi deleite si Dios es lo más grande ¿por qué tiene que ser tan difícil hablar con Él? te voy a explicar por qué te has confundido algunos piensan que tienen que tener todos los días una sonrisa oreja a oreja y no pasar por ningún problema para orar ¿no? orar puede ser como sentarse con Dios y decirle Señor hoy estoy molesto no entiendo nada ¿podrías por favor hablarme a mi corazón? eso es una oración una oración es Señor hoy mi hijo me sacó la piedra y yo ¿cuántos dicen amenazos? y yo y yo no quiero lastimarlo ni dañarlo ¿podrías ayudarme por favor a entender cómo tratar esta situación? eso es una oración es que somos tan a veces tan religiosos entiéndame que un creyente alguien que camina con Jesús siempre está orando pero cuando yo empiezo no es que yo no hablo con él es que yo no tengo tiempo entonces no se desarrolla intimidad la intimidad se desarrolla con Dios en todo eso puede que estoy pasando por una enfermedad Señor no entiendo esto ayúdame fortaléceme y cuando yo estoy con el Señor el Señor empieza a revelarse a mi vida empieza a mostrarme su favor eso es lo que hizo allí él se revela es lo que él va a hacer con Moisés le va a revelar su palabra ¿tú crees que Moisés estaba muy feliz de liderar esta gente que se quejaba todo el día? pero Moisés sabía que quería estar allí como en el Padre porque Dios quería revelarle su diseño y es en la intimidad donde conocemos el diseño de Dios y por eso él le pide a Moisés que lleve las tablas de la ley ¿sabes que te pide a ti? Hebreos 10 nos dice que te pide a ti Hebreos 10 15 dice también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello primero dice este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo afirma el Señor pondré mis leyes en su corazón y las escribiré ¿en dónde? en su mente a Moisés le pidió unas tablas de piedra a los creyentes nos pide el corazón y la mente para escribir su palabra cuando nos aproximamos a Dios vamos con el corazón listo para que él escriba vamos con el corazón listo para que él nos se revele a nosotros para que nos cambie para que nos transforme para que nos sane a ti y a mí nos pide que llevemos nuestro corazón para que él le escriba porque nuestra intimidad en nuestra intimidad él se revela no seamos como el pueblo no seas como el pueblo de Israel que le dijo a Moisés no que me hable a través tuyo yo te digo esto no te conformes con que Dios te hable a través mío busca a Dios en la intimidad en la iglesia de hoy tenemos tecnología y yo veo que la gente vive pegada de las prédicas no solo las mías ahora entiéndame que no me molesta si ven prédicas de otros predicadores aunque no todo lo que hay por ahí está tan bueno pero está bien es nutritivo yo mismo a veces escucho a otros predicadores pero yo veo gente que se la pasa todos los días escuchando a otros predicadores pero nunca lee la Biblia nunca estudia la Biblia nunca va a la palabra en intimidad con Dios y es que tal predicador dijo y tal predicador dijo y tal predicador dijo y tú que sabes si tal predicador está interpretando bien la Biblia tal vez sí pero no es más lindo que tu alimento no esté masticado sino que venga directamente del Padre entonces si tú quieres intimidad con Dios tú tienes que dedicar tiempo a conocerlo tienes que buscarlo tienes que orar y entonces como Moisés tu rostro resplandecerá dice allí y después volvemos al versículo 4 de excedo 34 Moisés yo labró dos tablas de piedras semejantes a las primeras y muy de mañana las llevó en sus manos al monte Sinaí como se lo había ordenado el Señor y el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés luego le dio a conocer su nombre sabes algo precioso que cuando uno busca a Dios el Señor se revela a uno Él viene y nos habla Dios habla Él lo prometió desde el Antiguo Testamento en Jeremías capítulo 29 en el versículo 13 Él dijo y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen ¿cómo? con todo su corazón con todo su corazón y estos días me la he pasado compartiéndole especialmente a los jóvenes mi experiencia de conversión cuando yo vine a conocer a Jesús yo era un joven que se encontró con el Dios de Moisés para mí fue una una revelación que cambió toda la vida fue algo tremendo entonces imagínense yo empecé en la universidad empecé a trabajar y ¿saben qué me pasaba a mí? cuatro y media de la mañana sin despertador yo estaba con los ojos abiertos ¿por qué? porque el corazón me palpitaba por hablar con Dios yo decía wow Dios conocí a Dios algo me había pasado algo me había sacudido algo estaba cambiando mi vida yo decía yo quiero más de esto y yo tenía una pequeña biblia chiquitica chiquitica y yo la abría todas las mañanas y a las cuatro y media de la mañana yo rayaba esa biblia y subrayaba esa biblia y me arrodillaba al lado de mi cama y le decía Señor yo quiero conocerte revelate a mí yo quiero conocerte y yo le decía Señor no entiendo esto no comprendo aquello Señor muéstrame Señor háblame y era sorprendente la manera en que Dios se revelaba a mí día tras día semana tras semana nunca tuve una persona que se sentara al lado a disipularme en esos primeros años alguien que me llamara vas a ir a la iglesia vas a leer la biblia yo me encontré con el Señor como algunos aquí lo han hecho y cuando eso pasa es una experiencia que te transforma la vida porque Él si se deja encontrar Él si se revela Él si habla es que cuando yo te hablo de esto no te hablo desde ay es que yo soy tan bueno y soy tan espiritual te voy a decir cuál es mi único mérito mi único mérito es haber obedecido la biblia si es que eso cabe aquí a mí el Señor me dijo búscame y yo dije yo lo busco el Señor me decía ora y lloro yo leía la biblia y el Señor me decía ha saqué esto aquello y yo obedecía eso es eso es lo que yo hacía eso es lo que hizo Moisés Dios le dice lábrame otras dos piedras y traelas ¿qué hace Moisés? las labra y se las lleva entonces cuando tú vas a la intimidad con Dios y Él te habla tú obedeces ¿quieres que tu rostro brille? obedeces caminas con Él porque lo conoces lo deseas pero entiende esto no porque te tienes miedo de Dios porque Moisés no iba allá con miedo dice y Él le reveló ¿qué? su nombre y es que el nombre revela carácter el nombre revela quién eres tú puedes tratar de obedecer a Dios porque tienes miedo de Dios porque no sabes qué va a pasar cuando te mueras tú puedes tener un montón de razones incorrectas para obedecer a Dios pero hay una razón que es la primordial por la cual debemos obedecer a Dios y es el amor Dios le revela su nombre a Moisés Moisés necesitaba conocer quién era este Dios maravilloso precioso que hace cosas por nosotros que tiene un diseño que no nos da mandamientos para reprimirnos nos da mandamientos para protegernos ¿cómo no quiero conocer más ese Dios? porque el pueblo de Israel venía muy mal acostumbrado tenía una visión incorrecta de Dios imagínate el pueblo de Dios devolviéndonos un poco llega allá mientras Moisés la primera vez está allí recibiendo la revelación de la ley se ponen y le dicen a Aaron por favor haznos a Elohim o sea a Dios Elohim es el término que utiliza la Biblia para referirse a veces a Dios en el primer capítulo del Génesis en el versículo 1 dice Bereshit Baraj Elohim en el principio creó Dios ¿sí? Elohim entonces el pueblo de Israel le dice a Aaron háganos a Dios ¿por qué? porque ellos estuvieron 400 años ¿en dónde? en un lugar en Egipto donde los dioses se hacían con figuritas mitad humanos mitad animales a veces animales completos entonces su imaginación les decía que Dios era así y vienen y le dicen a Aaron que era el hermano de Moisés que también había recibido algo de revelación y Moisés ¿qué hace? y Aaron ¿qué hace? les hace un becerro y cuando y cuando este hombre trae el becerro les dice aquí tienen a no Elohim Adonai que en realidad no es Adonai es la palabra que no sabemos pronunciar el nombre de Dios que son cuatro letras cuatro letras hebreas son cuatro letras hebreas que nosotros hoy sabemos pronunciar pero no sabemos cómo sonaba el nombre porque en esa época en el hebreo arcaico no había vocales que se escribieran esa es la razón por la cual los judíos hoy no dicen no pronuncian el nombre de Dios sino que ellos dicen Adonai cuando en el texto hebreo aparece este nombre precioso el nombre de Dios el que Dios reveló a Moisés ellos pronuncian Adonai o pronuncian Hashem que es el artículo el Shem nombre en hebreo el nombre porque tiene un respeto tremendo por el nombre de Dios ¿qué te quiero explicar más allá de la clase de hebreo? que Dios es completamente diferente a cualquier idea que tengamos de él absolutamente otro y él necesita revelarse a nosotros Dios quiere quitarte las ideas equivocadas que tienes de él cuando vienes a él tú tienes ideas de Dios pero en la intimidad es donde tú aprendes a conocerlo realmente en su palabra él cambia tu corazón y por eso dice ahí el versículo 6 pasando delante de él proclamó el Señor el Señor Dios compasivo y misericordioso lento para la ira y grande en amor y fidelidad que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la maldad la rebelión y el pecado pero no tendrá por inocente al culpable sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación y voy a traer una aplicación rápida acá para nuestro tiempo acá hay dos dos cosas que Dios muestra muestra su nombre y otro día predicaré sobre lo que significa su nombre porque necesitamos conocerlo pero muestra cómo actúa él y muestra sus atributos y aquí hay un atributo tremendo es el amor es un Dios de amor que es como lento para la ira grande en misericordia ¿a quién le encanta ese Dios? pero que también ¿qué? no tendrá por inocente ¿a quién? al culpable ¿y qué más? ¿que castiga ¿qué? voy a explicarte algo para nuestro tiempo hoy tenemos dos tipos de cristianos bueno hay más pero voy a hablar de dos los progre ¿listo? a eso les gusta Dios lento para la ira grande en misericordia Él es solo amor Él es solo paz Él no demanda nada de nosotros haz lo que quieras con tu vida al fin y al cabo Él nos ama y están los otros estoy pensando cómo llamarlos no no porque es que la palabra radical no es mala tenemos un problema con eso hoy los cristianos los cristianos dicen no seamos tan radicales no, sí pero estos son fanáticos no, pero ¿qué fanático? no es tal vez lo que quiero expresar estos son legalistas entonces ellos son Dios no perdona al culpable de hecho Dios castiga al culpable usted es lo peor y tal y bla bla y se van al otro extremo y no haga y no mire y juzgan a todo el mundo y critican toda forma diferente y mejor dicho son re intensos en eso y es que Dios hay que estar con Dios en una fidelidad que ellos llaman fidelidad a Dios mandamientos de hombres los dos son extremos y cuando tú vas a la intimidad con Dios Dios te quita los extremos claro porque se revela o sea Dios sí es un Dios que ama es un Dios que te busca es un Dios que quiere estar contigo es un Dios que te perdona si te arrepientes pero ojo con esta palabra necesitas arrepentirte ¿sabes qué dice Moisés? dice enseguida Moisés se postró en tierra y adoró al Señor y dijo Señor si realmente cuento con tu favor ven y quédate con nosotros y dice Moisés reconozco que este es un pueblo terco pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia ¿ves de qué quiero decir acá? ¿y por qué le estoy hablando de esto? ¿queremos que brille esto? voy a dar una palabra hoy dura no juegues más con el Señor ¿crees que porque vienes a una iglesia puedes adulterar sin que haya consecuencias? no juegues con el Señor ¿crees que nosotros vamos a ser diferentes si vivimos igual que la gente que no conoce a Jesús? si hay balanzas y pesas falsas entre nosotros es decir corrupción ¿crees que el Señor se agrada de que su pueblo en Colombia tenga los mismos estándares morales que los que no lo conocen? no no por tanto hoy le digo a la iglesia en Colombia arrepiéntase de parte del Señor arrepiéntase y busque al Señor porque el Señor quiere una iglesia que brille y Él sí perdona y si nos arrepentimos Él perdona ahora ¿por qué obedecemos al Señor? lo obedecemos porque lo amamos porque es lo mejor para nosotros esa es la reacción de Moisés Señor yo vengo y confieso el pecado del pueblo ¿por qué? porque el pecado tiene que ser confesado antes de ser perdonado nunca habrá verdadera paz a menos que haya verdadero reconocimiento del pecado ojalá este pueblo colombiano entendiera este principio todos queremos la paz pero no habrá paz a menos que la gente genuinamente se arrepienta del pecado que comete porque sólo allí Dios traerá sanidad y no hay intimidad no hay intimidad a menos que como Moisés le digamos Señor ven ven mire Moisés le está diciendo ven y quédate con nosotros ¿por qué? porque Moisés anhelaba a Dios como su principal tesoro y eso me recordaba el texto en el que Jesús le dice a sus discípulos el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo cuando un hombre lo descubrió lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo ¿sabes qué estaba diciendo Jesús? estaba diciendo Dios tiene que ser lo más importante tan importante que vendas todo por él no puede haber nada más importante nada nada ese es el texto que hay ahí en el reino de Dios venderlo todo entregarlo todo ¿por quién? por Dios por conocerlo por amarlo eso fue lo que hizo Moisés y entonces vuelvo a donde comenzamos Moisés tiene esta experiencia de revelación de Dios del nombre de Dios de quién es Dios Moisés tiene esta experiencia de arrepentimiento por el pueblo de Dios Moisés recibe el perdón de Dios y Moisés en ese caso ofrece al pueblo como herencia de Dios y entonces miren lo que viene cuando Moisés Moisés descendió del monte Sinaí traía en sus manos las dos tablas del pacto pero no sabía que por haberle hablado el Señor de su rostro salía un haz de luz familia ¿saben qué es lo lindo de esto? que todos nosotros todos nosotros hemos pecado pero que si nos arrepentimos el Señor a todos nosotros nos perdona y que esos que hemos pecado y recibimos el perdón de Dios podemos brillar ahora no con nuestra luz sino con la luz de Dios y eso es lo que trae transformación cuando la gente ve a alguien y dice esta era una cosa y ahora es otra cosa completamente diferente es distinto es muy distinto cuando yo llegué a la universidad recuerdo a mi primera entrada por el salón de clase y había dos personas que me conocían de antes de que yo fuera creyente y me vieron y yo si vi su reacción fue como ¿qué hace este acá? me lo dijeron un año después y fue increíble que me hubieran dicho eso porque ellos sabían lo que yo había hecho antes de Cristo y les llamaba mucho la atención que yo estuviera ahí en esa universidad y además estudiando ingeniería electrónica porque un profesor cuando yo le conté que iba a estudiar ingeniería electrónica ahí en el colegio profe aquí hay una de mis profes me dijo ¿y no ha pensado en estudiar otra cosa? yo creo que él me veía y decía no, esto que va a estudiar eso tenía razón pero es que cuando el Señor viene el Señor cambia y por eso la Biblia dice de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que es sabio y aquí hay algo muy vil y menospreciado que Dios escogió para traer un mensaje a su pueblo y después me decía no no, al principio nosotros no queríamos estar muy cerca de usted pero después se fueron acercando y se fueron acercando y se fueron acercando y tal vez de los momentos más hermosos que yo viví en mi vida es cuando alguien se acerca a mí como sucedió en esa universidad varias veces y me decía oiga ¿qué es lo que usted tiene? ¿cuál es el Dios del que usted habla? yo quiero conocerlo la Biblia dice en Zacarías y les recordaba esta semana allí en oración eso que llegará un día en el que la gente tomará dice a los judíos y los traerá del manto y les dirá ven, ven llévanos preséntanos a tu Señor mi oración es que la iglesia otra vez vuelva a ser lo que tiene que ser que otra vez la gente se acerque a ti todos los días y te diga te agarre de tu chaqueta te agarre de tu saco y te digo ven, ven preséntame al Dios con el que tú te encontraste preséntamelo háblame de ese Dios que sana familias háblame de ese Dios que limpia pecados háblame de ese Dios que perdona háblame de ese Dios de gracia ese Dios que sana háblame de ese Dios esa es mi oración que vea algo diferente en nuestros jóvenes mi oración es que vean a estos jóvenes que sirven al Señor y digan ven, preséntame al Señor porque vives como vives porque eres diferente porque no haces lo que todos hacen preséntame al Señor que se acerquen a tu hogar y digan ven a mi hogar ven y trae al Señor a mi hogar trae tu luz trae esa luz que tú tienes muéstrame quien es el Señor pero para eso necesitamos cristianos que vivan en la presencia de Dios en oración con el Señor conociendo su palabra entendiendo su nombre viviendo para Él que Él sea su tesoro que sea lo más grande lo más maravilloso que exista y entonces cuando eso pase sabes que tú y yo iremos por esa puerta cuando salgamos de acá cada domingo y nuestro rostro brillará y estaremos felices y estaremos alegres y la gente notará esa paz y estaremos en el río de Dios danzando en el río de Dios como cantamos hoy porque las cosas con Dios no son pesadas no son difíciles las cosas con Dios son maravillosas no es difícil orar no es difícil buscar a Dios en su palabra no y por difícil que sea la circunstancia que estás viviendo quiero decirte si Dios está contigo quien contra ti porque ni lo alto ni lo profundo ni lo que ha de venir ni siquiera la muerte podrá separarte del amor de Dios ese amor que nos ha sido revelado en Cristo Jesús nuestro Señor crees eso iglesia entonces sal y brilla sal y brilla y busca mañana y tarde y noche al Señor con todo tu corazón pero que la gente no vea más cristianos como está con el gozo del Señor ¿serio? aquí con el gozo del Señor tan profundo tan tan profundo el gozo que a ver si alguien me lo saca yo tengo el gozo del Señor yo quiero invitarte a que te pongas de pie y quiero invitarte a que le cantemos al Señor y que nos metamos en el río del Señor y que le digamos Señor nosotros estamos acá contigo y hoy queremos tu luz queremos danzar contigo queremos meternos en tu gozo y queremos meternos en tu río y quítate la pena sacúdete la pena porque el Señor está acá en este lugar un enciendo de muchas aguas se escucha aquí la libertad la sanidad goza y salvación es el río del Señor que nace en su corazón nunca se secará esta ciudad se alegrará vamos con las palmas todos vamos a orar al Señor hoy vamos yo danzo en el río yo danzo en el río en el río de Dios en el río Señor danzamos contigo esta vida están brotando de su interior fuente y la brotable que viene del cielo fluye aquí es el río es el río que nace de su corazón nunca se secará esta ciudad se alegrará yo danza yo danza en el río en el río de Dios en el río de Dios lloras en el río lloras en el río en el río de Dios, en el río de Dios Vamos, ¿cuántos pueden saltar para Dios hoy? En el río de Dios, hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios Hay vida en Dios, hay vida en el reino de Dios Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Yo dancé en el río, yo dancé en el río En el río de Dios, en el río de Dios Yo dancé en el río, yo dancé en el río En el río de Dios, en el río de Dios Hay vida en el río de Dios, hay gozo En el río de Dios, soy libre, libre El río de Dios está aquí Hay vida en el río de Dios, hay gozo En el río de Dios, soy libre, libre El río de Dios está aquí Oh Dios, te adoramos Eres hermoso, no hay nadie como tú Dios Te adoramos Señor, te adoramos Dios Hay vida en el río de Dios, hay gozo Cuando uno está en la presencia del Señor Sé que para alguien que es nuevo esto es raro Y son locos, sí estamos locos por el Señor Estamos locos por Dios Si hay gente que va y salta con ¿Quiénes fueron los que vinieron en estos días? RBD ¿Qué digo? Bueno, respetable, no Cada uno tiene sus lísticos Pero yo les digo Yo se anhelo una iglesia que se levante en alegría Que haya gozo Una iglesia que sepa al Dios que tiene Aborar a Dios es precioso, es hermoso Y cuando lo adoramos a Él, Él sí nos conoce Él sí nos conoce Por eso no estamos en un show acá Estamos juntos adorando a Dios Y eso para mí es muy lindo Así que si hoy vienes por primera vez Y por primera vez Escuchas el llamado de Dios que te dice Quiero que me conozcas Quiero que te arrepientas de tus pecados Porque quiero perdonarte Porque quiero restaurarte Porque quiero restaurar Lo que ha pasado en tu vida sin mí Quiero darte esperanza Y quiero traer para ti este gozo Esta alegría Hoy quiero invitarte a que allí veas a John Y a Judí levantando la mano Quiero invitarte que ahorita que terminemos Vayas con ellos Ellos quieren hablarte acerca De cómo conectar más con Jesús Cómo conocerlo a Él Y cómo conocer esta congregación Y ser parte de esta congregación Si el Señor te ha traído acá Nos encantaría Que voluntariamente Te hagas parte de una congregación Que busca al Señor Y es la forma en que creemos Juntos perseguimos Ese conocimiento Y ese amor por Dios Y si hoy Dios ha hablado a tu corazón Muy particularmente Hay algo en lo que necesitas arrepentirte Siendo pueblo de Dios Hoy te invito a que te arrepientas Hoy te invito a que tomes en serio a tu Padre Aquel que ama Bendice Pero hoy te invito a que entiendas Que Él no quiere más Que vivas como no debes vivir Fuera de su diseño Y oro Padre para que traigas convicción A cada uno de nosotros De lo hermoso que es vivir contigo Oro para que esta iglesia Se levante como una iglesia Que ame orar Una iglesia que ame tu palabra Y que la entienda Espíritu Santo Ayúdanos a entenderla Cada día mejor Revélate a nosotros Revélate a nosotros Señor nuestro Dios Trae sanidad Trae libertad Trae paz A nuestros corazones Nos consagramos a ti Señor Yo me consagro a ti Consagro mi vida Mi familia Y como leemos en tu palabra Hoy hago mías Cada una de estas Palabras Mi casa y yo Te serviremos a ti Señor Nos consagramos a ti En el precioso nombre de Jesús Amén Gracias iglesia Hasta aquí llegó Este mensaje Pero si es la primera vez Que te conectas Con un contenido Del punto de encuentro Te invito a que busques En la descripción de este video Un enlace Para que nos puedas dejar Tus datos Porque para nosotros Sería un privilegio Conocerte Tal vez tengas dudas Preguntas Inquietudes Y nos encantaría Poder hablar contigo Así que Déjanos tus datos En el enlace Que vas a encontrar En la descripción De este video Comenzamos a cerrar Nuestro año Aquí en el punto de encuentro Y hay varios eventos De los que te va a interesar Enterarte El 19 de noviembre Tenemos la presentación De niños Un evento tradicional Aquí en la iglesia Donde los padres De niños menores De 3 años Presentan a sus hijos Delante de Dios Y la congregación Así que Si tienes hijos Menores de 3 años Y no has participado De esto Inscríbete en el enlace Que vas a encontrar En la descripción Del video Viene también El próximo 30 de noviembre El conversatorio Sobre la importancia De una mujer En el desarrollo De una nación Es la segunda vez Que tenemos Este evento Diseñado Específicamente Para mujeres Y allí se habla De cosmovisión bíblica A la manera de Dios De cuál es el rol Que la mujer Debe ocupar en la sociedad Si eres mujer Estás totalmente invitada A inscribirte También Encuéntralo En un enlace Que está en la descripción De este video El próximo 23 de noviembre Será El evento De fin de año De la fundación Eser Que es el brazo Social de la iglesia Así que si quieres Participar Todavía estás A tiempo De registrarte E inscribirte Busca toda la información En la descripción Del video Y el próximo 24 de noviembre A través de nuestro Canal de YouTube Tendremos El primer Showcase Del proyecto I am Para que te enteres De en qué consiste Este hermoso Proyecto Donde trabajamos Las capacidades musicales De los niños Pero también Su corazón De adoradores Así que Si estás interesado En que tu hijo Entre A estudiar esto A participar esto A crecer A través de este proyecto Te invito a que no te pierdas Este evento de video Que será el próximo 24 de noviembre Y el próximo 2 de diciembre Tenemos El último Seminario De sanidad interior Aquí en el punto De encuentro En este caso Se trata del seminario De finanzas Donde estudiamos Principios bíblicos Acerca del manejo Del dinero Así que si no lo has tomado Es tu última oportunidad Del año Para participar allí 2 de diciembre Inscríbete también Busca la información Completa En la descripción De este video Y bueno Hablando De finanzas Creo que Es un buen momento Para que oremos Por nuestros diezmos Y ofrendas Como siempre lo decimos No queremos algo de ti Sino algo para ti Recuerda que Los diezmos Y las ofrendas Son la forma En la que Nos hacemos parte De lo que Dios Está haciendo En este mundo Y particularmente De lo que Dios Está haciendo En el punto De encuentro Así que Tomamos un minuto Para orar por esto Dios yo te doy gracias Por todos los recursos Que tú nos das Señor Porque tú eres el dueño De todo lo que existe Padre Y hoy A través de nuestras finanzas También lo reconocemos Reconocemos que Tú solamente Nos has dado El privilegio De administrar Una porción De todo lo que es Tuyo Y hoy Te honramos Con nuestros recursos También Gracias por el punto De encuentro Gracias por este lugar Que hace que Nos acerquemos más a ti Y que acerca A otras personas A ti Señor Bendecimos Nuestros diezmos Y ofrendas En el nombre de Jesús Amén Y antes de despedirme Y antes de despedirme Los voy a dejar Con un video Porque ya se acerca La fecha límite Para subir el material Para nuestro primer concurso De cortos En el punto De encuentro En este caso Se trata De cortometrajes Y filminutos Acerca Del significado De la navidad Te dejo Toda la información A continuación Yo me despido Aquí Que tengas Un excelente Resto de día Quiero invitarte A participar En nuestro primer Concurso de cortometrajes En el punto de encuentro No tienes que ser Un experto Si estás interesado Quédate en este video Donde estaré resolviendo Algunas preguntas De forma ágil Sí que los hay Cada ganador En las subcategorías De cortometrajes Será premiado Con bonos De 270 mil pesos De falabella Y en el caso De los filminutos Cada ganador Será premiado Con bonos De 50 mil pesos El significado De la navidad Todos los cortos Y filminutos Deben apuntar A enviar Un mensaje De reflexión Acerca de la importancia De esta fiesta Piensa que como cristianos Celebramos Más allá De la exactitud De la fecha Que Jesús vino A este mundo A traernos salvación Esperanza Propósito A invitarnos A ser parte De su familia Creemos que Estas razones Se han perdido Un poco En nuestra cultura Y por ello Queremos aprovechar La época Para hacer reflexionar A las personas Ninguno Diseñamos el concurso Para que todos Puedan participar Desde los niños Hasta los más grandes Nuestra idea Es celebrar Esta fecha En familia Por eso Más allá De evaluar El valor De producción Del material En concurso Le daremos Especial atención A la historia Lo más importante Es entender Que existen Dos grandes categorías Cortos Y Filminutos La participación En la categoría De cortos Deberá hacerse En una De las tres Subcategorías Historia original Para las historias Inéditas Adaptación Que puede apropiarse De material literario Teatral O cinematográfico Ya existente Aportándole una visión Creativa Novedosa Piensan que es La categoría perfecta Para adaptar relatos De la Biblia O cuentos de Navidad Y por otro lado Historia infantil Una categoría Que creamos Específicamente Para incentivar La creación De material Hecho para hablarle A los niños Sobre la Navidad De hecho Nos encanta La idea De que también Los niños Participen De otra parte Está la categoría De Filminuto La creamos Para hacer sencilla La participación De todos Incluso los más inexpertos Por ello Cada Filminuto Participante Concursa a la vez En las cuatro Diferentes Subcategorías De Filminuto Es decir Cuatro oportunidades Diferentes De ganar Ilimitados Participa En cuantos Proyectos Quieras Y de cuantas Formas Quieras No necesariamente Puedes hacer Uso de técnicas En stop motion Animación digital O incluso Secuencias De fotos Con alguna narración La recepción De material Se va a habilitar A partir Del mes de agosto Y se cerrará En noviembre Sí Creemos que es una Oportunidad Para evangelizar Familia Y amigos A través De un proyecto Divertido En la cena Navideña De 2023 Si participas En el concurso Tendrás acceso Prioritario A la reserva De cupos Para este evento Sin embargo Considera que Tu participación En el concurso No te garantiza Un cupo En la cena Navideña Si tienes dudas Ve a la página Del concurso Que está En www.el.encuentro.org Y revisa La ficha técnica De cada categoría Y anímate A participar Será Un evento Memorable